Para el mundo contemporáneo, la cultura más en representativa de los Andes sudamericanos es la del Imperio Inca. Sin embargo, la historia imperial de los Incas representa apenas un siglo. Mucho antes que ellos, en la región andina, se desarrollaron muchas culturas de naturaleza deslumbrante. Conocer este mundo pre-incaico es una aventura siempre inquietante. La importancia de sus estructuras políticas y religiosas, sus increíbles desarrollos tecnológicos y su compleja forma de asociación desembocaron irreversiblemente en el mundo de los Incas. Ciudades milenarias. Recintos funerarios escondidos. Dioses latentes y sueños incumplidos se reproducen a lo largo y a lo ancho del territorio andino, como muestra de un modelo inédito de convivencia que puede proyectarse hasta nuestro presente. ¿Quiénes fueron y cómo vivieron los pueblos que precedieron a los Incas? ¡Gracias! ¡Gracias! En el inicio de la invasión española al territorio del Estado Incaico, estos poseían un control hegemónico de su territorio desde la costa a la sierra y desde Colombia hasta Chile y Argentina. Algunos de los señoríos que los precedieron estaban bajo su órbita mediante acuerdos y otros, sencillamente, habían sido sometidos militarmente. El mundo andino, sin embargo, ya había conocido formas de organización imperial menos extensas, pero igualmente efectivas. Hacia el remoto inicio de los tiempos, muchos habían intentado el sueño que coronaron los Incas. Un sueño milenario iniciado en un paisaje que era apenas algo menos que un desierto hostil. Resulta difícil pensar que allí germinaron las raíces de civilizaciones deslumbrantes. Allí nacieron los primeros dioses, las primeras leyes, los primeros desencuentros. Hasta hace poco tiempo, Egipto, Mesopotamia, China e India eran consideradas por su antigüedad y complejidad como las únicas civilizaciones madres de la humanidad. Sin embargo, más de 4.000 años antes de la fundación de Cartago, 2.000 años antes del reinado de Ramsés I, y 1.000 años antes de Han Murabi, existió en Perú un complejo político y cultural cuyo centro fue la ciudad sagrada de Caral. El paso del tiempo ha dejado escasas huellas de la gran ciudad. La reconstrucción de sus edificios es trabajosa y ardua. Sin embargo, en esta aparente pobreza están las señales más antiguas y ricas del mundo latinoamericano. Entender qué nos dice este rastro de polvo es empezar a comprender la complejidad de nuestro tiempo. La ciudad de Caral posee una antigüedad de más de 5.000 años. Es hasta hoy la primera ciudad-estado de América. En ella se organizaron los intereses de los hombres en torno a reglas específicas y concretas de convivencia, que incluyeron el pensamiento religioso, la innovación tecnológica y científica y la estratificación social. La incógnita en torno a Caral fue revelada por el equipo de arqueólogos de la Universidad de San Marcos conducido por Ruth Sadi. Caral era un sitio arqueológico conocido por varias décadas ya. Ha destacado siempre por su arquitectura monumental y quizás por esa complejidad arquitectónica es que los colegas pensaban que era un sitio de aproximadamente mil antes de Cristo. A nadie se le ocurrió que podía ser más antiguo ni a mí misma. Cuando empecé la prospección arqueológica en el valle de Supe en 1994, yo fui a reconocer un sitio que no había sido investigado todavía en extensión y así fue como empezamos los trabajos que han continuado hasta el presente. ¿Quiénes la habitaron? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué sueños perseguían? ¿Qué pesadillas los alcanzaron? Grandes preguntas que un arrebato del viento permite descubrir para interpretar la historia del mundo. Caral representa la evidencia del fin del mundo primitivo y la consolidación de los patrones de acumulación que terminarán dividiendo a los que saben y a los que tienen de los que no. Por primera vez es un estado porque hay un gobierno centralizado sobre un grupo social grande. Está dividido con autoridades menores o sea, hay un sistema político que se genera por primera vez. Extendida sobre una superficie de 50 hectáreas posee 32 conjuntos arquitectónicos entre los que se encuentran el Templo del Anfiteatro, la Pirámide Mayor y la Pirámide de la Galería. No es solo Caral. Son 18 asentamientos en el Valle de Supe de diferente extensión, de diferente complejidad. Comprendió los territorios de costa, de sierra y de selva. O sea, por primera vez en el Perú se tendió un eje de interacción entre las sociedades que poblaban las diversas regiones. De modo que tenemos productos, conocimientos y experiencias que de la selva se trasladaron a la sierra, de la sierra a la costa y todo fue un eje que enriqueció el proceso general de esta sociedad. Esta primera experiencia de convivencia entre los distintos ecosistemas se proyectará en el tiempo. Así, cada uno de los grandes estados andinos establecerá esta relación armónica entre el mar y la sierra. La importancia que tiene el sitio arqueológico es que testimonia el proceso cultural que dio origen a la civilización más antigua de América. Y es tan antigua como los focos más antiguos identificados en el viejo continente de Mesopotamia, Egipto, India y China. Caminando entre los vestigios de la ciudad se pueden apreciar los vastos conocimientos arquitectónicos que poseyeron sus moradores. Karal era un gran asentamiento urbano y estamos frente a una sociedad jerarquizada. Hay distinciones en cuanto a la forma de vivir. están las casas de los funcionarios al costado de los edificios. Luego tenemos las casas de los servidores que son mucho más pequeñas y están las casas en la periferia que son todavía más pequeñas. Entonces se nota que hay un modo de vida distinto de acuerdo a la posición que los individuos tenían dentro de la organización social. El salto cualitativo de la concepción urbanística y arquitectónica define a Karal como una morada destinada a los dioses. Y los que ordenaron su construcción no pueden ser otra cosa que sus intermediarios. la ciudad testimonia eso. La arquitectura implica conocimientos de matemáticas, de geometría, de estabilidad, de los materiales para que una construcción piramidal de más de 20 metros no se venga abajo. Implica también conocimientos de astronomía, aplicaron conocimientos en la tecnología agraria. entonces todo ese cúmulo de conocimientos hizo o sustentó el prestigio de la ciudad. Reconstruir la maravilla de la ciudad es un trabajo delicado que exige a los arqueólogos su máxima atención. Cada piedra es algo más que una parte decisiva de una edificación. Sobre ellas reposan un contenido espiritual y otro político que en algún sentido son lo mismo. En esta etapa del desarrollo civilizatorio el Estado utilizó mucho de la religión. Es la religión la que sirvió para coercionar a la sociedad. Si no cumples con el trabajo que tienes que dar en tal fecha a tal Dios entonces te va a ir mal. El miedo ha sido la herramienta sobre la cual se edificaron la mayor parte de las sociedades madres. Sin embargo, Caral ofrece una versión distintiva. La ciudad no posee indicios de presencia militar ni siquiera de tipo defensivo. quizás quizás se pueda suponer que durante más de mil años un grupo humano numeroso pudo convivir en armonía sin la violencia que resulta ser el signo dominante de la historia universal. Si esto fue posible Caral no es sólo un descubrimiento también es una esperanza. El militarismo al parecer surge más adelante en esta etapa primera del desarrollo de la sociedad el Estado representa frente a los dioses a los hombres sigue siendo humano posteriormente con el señor de Sipán el Estado o los gobernantes son divinos. De alguna manera se puede deducir que el tiempo de los dioses fue un tiempo de paz. La hora de los hombres iniciaba su cuenta regresiva. La ciudad fue la primera víctima de estos nuevos tiempos. La ciudad de Caral fue ocupada de modo ininterrumpido hasta los mil años y luego de eso la ciudad fue abandonada definitivamente. nosotros trabajamos la hipótesis de que se formaron otros polos de desarrollo en otras partes del territorio del Perú. Otras sociedades que habían estado participando sin ser el centro empezaron a desarrollar también modelos de vida civilizada tanto en el norte como en el sur y generaron otros focos que incorporaron otras sociedades y eso es lo que creo yo reemplazó en prestigio a Caral progresivamente. Caral es el descubrimiento más trascendente de la arqueología reciente. Es allí donde se encuentra la matriz del mundo andino. El primer eslabón de una serie de culturas que terminarán desembocando en el célebre Estado Inca. una cadena que exige detenernos en una serie de culturas que nos darán el ADN definitivo de un tiempo tan majestuoso como inusual. entre el 1500 antes de Cristo y el 500 de nuestra era la más acabada representación de lo que se ha dado en llamar el primer horizonte cultural andino se encuentra en la ciudad de Chavín. Desde la sierra norte del Perú en la provincia de Huari y hasta más allá del territorio actual de Ecuador la cultura Chavín estableció su área de influencia y predominio. Cerca de allí al final al final de su tiempo de gloria se desarrolló otra importante cultura andina en los alrededores de Lima. Lima es en la actualidad la capital del Perú. Los conquistadores españoles la llamaron la ciudad de los reyes y establecieron allí la sede del gobierno colonial. Probablemente su estratégica ubicación cercana al mar y un interés por debilitar la influencia de la antigua capital incaica Cusco determinó su emplazamiento. Entre el año 200 y el 700 de nuestra era en torno a los valles limítrofes a los ríos en Rimac Chillón y Lurín se desarrolló la cultura lima. Allí se combinaron los patrones clásicos de las sociedades andinas la siembra las obras hidráulicas la construcción de caminos el intercambio y la pesca. Muchos de los vestigios concretos y espirituales de los Lima se revelan hoy a orillas del mar en el adoratorio de Pachacamac. Pachacamac está vinculado con toda la mitología costeña y fue un centro de peregrinaje y de devoción muy importante y los incas lo mantuvieron y le dieron la debida importancia a tal punto de que había un ayahuasín en Pachacamac una suerte de monasterio de religiosas el culto al sol y el culto a la divinidad de los incas fue un centro religioso importante para ellos. Los incas entienden la trascendencia del adoratorio y lo incorporan como centro de peregrinación y no tardan en acordar con los curacas locales la construcción de nuevos edificios. Una estrategia similar realizaron los incas cuando procedieron a la conquista del pueblo aymara en las inmediaciones del lago Titicaca. Para aquel entonces el majestuoso centro ceremonial del Tiwanaku había sido abandonado. Estamos en el lugar más importante y más impactante de lo que ha sido Tiwanaku en cuanto a su arquitectura. Tiwanaku es un conjunto de pueblos un conjunto de grupos étnicos en Tiwanaku se hablaba el quechua se hablaba el aymara se hablaba el puquina se hablaba el chipaya en fin había una enorme cantidad de lenguas así como pueblos. El lago Titicaca ubicado a 3.850 metros sobre el nivel del mar no era solamente un accidente geográfico era el símbolo de un imperio milenario en el que se sentaron las bases de la organización andina. Para los Tiwanakotas fue en su capital donde se produjo el origen del mundo. El dios creador Viracocha emergió de las aguas del lago Titicaca y fue el quien colocó al sol la luna y las estrellas en el cielo y quien envió a sus auxiliares a crear los animales y las plantas. Fue él quien talló en piedra a los hombres les dio vida y los entregó al mundo. Tenemos tres grandes periodos que entender en Tiwanakotas el periodo aldeano que se inicia aproximadamente hacia el año 1500, 1600 antes de Cristo. Este periodo aldeano va a perdurar hasta principios de nuestra era. A partir de principios de nuestra era gracias a la consolidación del territorio, el aumento de la población, la diversificación en la producción, los nuevos sistemas agrícolas que se van realizando en Tiwanaku, el intercambio de productos, los excedentes, en fin, Tiwanaku se transforma en un estado. Es la época de las grandes construcciones, es la época donde hay ese predominio religioso. Tiwanaku había sido el centro político y religioso de un amplio territorio que hacia el año 500 después de Cristo ya se constituía como una importante referencia que se materializaba en su imponente concepción urbanística. Los templos están relacionados con la parte de la cosmovisión andina. Muchos de ellos están jugando un papel relacionado con lo que son sus cultos, sus dioses y sobre todo vamos a ver la importancia que tiene la astronomía en cada uno de estos templos convirtiéndose en verdaderos calendarios que les están dando las fechas para las fiestas como para también la época de la siembra, las pirámides, las construcciones elevadas que están relacionadas al sol, la luna, las estrellas, los astros. También están los dioses de la capacha, lo que son las construcciones al nivel del suelo, de piso, como la calasasaya y finalmente los templetes semisubterráneos que están más vinculados a las divinidades de la fertilidad, la fecundidad. El templete semisubterráneo posee una planta cuadrangular delimitada con muros de arenisca roja que fueron sostenidos mediante 57 pilares. Sobre sus paredes se encuentran 157 cabezas enclavadas que representan una diversidad de etnias que resulta decididamente desconcertante. Allí se representan distintas razas que de ninguna forma pudieron ser conocidas por los habitantes de Tiwanaku. Muchas son las hipótesis a propósito de su significación. Para algunos representan la morfología de los diversos pueblos sometidos por el Imperio Tiwanaku. Para otros se trata de un ensayo de viracocha para la creación de la pareja original que poblaría el mundo. Los tiguanacotas proyectaron y realizaron obras monumentales entre las cuales destaca la maravillosa Puerta del Sol cuyo emplazamiento original es todavía un enigma. La Puerta del Sol nos está mostrando un complejo calendario un calendario de carácter solar, lunar y a la vez agrícola. Los personajes alados están 15 cada lado nos muestran los 30 días del mes y vamos a tener 11 pequeños soles más el décimo segundo que es el dios solar en la parte central que nos está mostrando también esa división de 12 meses en el año. A mil metros del lugar se encuentra el área del Pumapunku cuya estructura inicial fue elegida por los incas para sus ceremonias banquetes y celebraciones. en esta área podemos encontrar trabajos de lo que ha sido el manejo de la piedra bloques de más de 180 toneladas de peso que fueron trasladadas desde la serranía que tenemos allá donde están las canteras donde se extraían los bloques de piedra para la edificación de estos templos. Uno de los mayores bloques justamente es esta plataforma que tiene un peso de 185 toneladas que eran parte del templo el magnífico templo que se encontraba justamente hacia la salida al fondo se puede apreciar la montaña de Ligimani está justamente hacia lo que es uno de los principales achachilas uno de los principales apus protectores de este sitio. Tiwanaku tiene una gran importancia no solamente para el área del altiplano sino también su importancia va a radicar en la influencia que ha tenido en el desarrollo cultural prehispánico en muchas culturas en gran parte de América. El pueblo Aymara es hoy una de las comunidades más representativas de ese pasado y la mayor parte de la población actual de Bolivia es descendiente directa de esta etnia. La impronta de su cultura definió las relaciones que se repetirían en los distintos pueblos andinos hasta la llegada de la invasión de la invasión europea. Una de estas bases fue sin duda la tecnología alimentaria. Teníamos varios sistemas en la parte agrícola. Vamos a tener lo que son las tacanas o las terrazas de cultivo en las partes altas donde preferentemente se da producción de papas machos. Hoy en día contamos con más de 400 variedades de papas que han sido productos justamente de Tibuanaco. Por lo tanto la influencia la importancia que ha tenido en la región ha sido bastante grande. También tenemos las cochas o cotas que son lagunas artificiales. Solamente en este valle tenemos más de 400 que servían como acopio para el agua tanto para la agricultura como para el pastoreo de los camélidos. y la mayor tecnología de Tibuanaco es lo que constituyen los sucacollos que son camellones irrigados mediante canales donde podían ellos cultivar tres, cuatro veces al año. No solamente tenemos el desarrollo en la agricultura sino también en lo que es el pastoreo o la crianza de camélidos. Gracias a ellos se tornó industrial la producción de carne desecada conocida como charqui. Esta innovación tecnológica permitió la intensificación de los intercambios. Su prosperidad no tardó en producir la necesidad de expansión territorial en busca de espacio para la agricultura. hacia el 700 Tiwanaku deja de ser un estado con predominio religioso teográfico se va transformando en un estado militarista expansionista donde va abriendo sus fronteras va creciendo se van formando nuevas ciudades que están distribuidos hasta la costa del Pacífico así como también gran parte del Perú incluso entrando hacia Argentina y Chile y esto va a traer convulsiones sociales al mismo tiempo vamos a tener problemas de carácter climatológico vamos a ver una prolongada sequía que ha de afectar la base económica de Tiwanaku que estaba sustentada en la agricultura este colapso hace que Tiwanaku empiece a desintegrarse a dividirse en pequeños grupos hacia finales del primer milenio como tantas otras ciudades andinas Tiwanaku es abandonada había alcanzado más de 6 kilómetros cuadrados de extensión y llegó a tener más de 30.000 habitantes Tiwanaku fue una sede importante que albergó al mismísimo Inca y se convirtió en una importante base operativa para sus conquistas hacia el sur territorial Tiwanaku fue un centro productor de conocimientos y espiritualidad la importancia de Tiwanaku trascendió su apogeo y su caída quedan por descifrar muchos eventos que aún carecen de nombre propio la cultura la lengua la religión y algunas hazañas cercanas de su pueblo se han negado a sucumbir según la leyenda la ciudad de Chan Chan fue fundada por un mítico líder que habría llegado del mar su nombre fue Taikánamo con él se inicia la historia de los aguerridos Chimú quienes ejercieron su vasta influencia territorial entre el 1100 y el 1450 de nuestra era a lo largo de mil kilómetros de costa por más de 50 kilómetros tierra adentro en Chan Chan en Chan Chan llegaron a vivir más de 50.000 habitantes y la armónica y serena belleza de la ciudad con sus trabajados muros de barro está aún en pie los Chimús protegieron específicamente sus conquistas agrarias y no dudaron en ejercer su poderío militar para asegurarse el control de los cauces de agua que garantizaban la siembra proyectaron y realizaron acueductos diques canales acequias y pozos combinaron el cultivo del maíz maní ají algodón y palta su artesanía fue fundamentalmente utilitaria y desarrollaron un eficaz aprovechamiento de la totora que le sirvió para la realización de viviendas y balsas su tecnología marítima es visible aún en muchos pueblos de pescadores sus conquistas se extendieron hacia el norte y el sur de Chan Chan y nada parecía poner en duda su hegemonía nada hasta que se toparon con los ejércitos del inca Pachacutec la conquista de Chan Chan no fue una empresa fácil Capac Chimú comanda su pueblo cuando los incas se plantan a las puertas de su territorio los chimú se niegan a sumarse al inca y por varias veces rechazan al multitudinario ejército imperial la victoria será solo pasajera los incas reafirman su alianza con los curacas del Rimac y un nuevo ejército más grande y más poderoso desemboca finalmente en la rendición de Capac Chimú sus líderes son desterrados y sus tierras se reparten entre los aliados incas la ciudadela de Chan Chan sin embargo ha llegado hasta nuestros días con sus silencios de barro para dar por sentado que cuando se trata de los chimú ninguna rendición es definitiva el control territorial y espiritual del mundo andino se mantuvo por más de 5.000 años asentado en diferentes pueblos en el valle de Supe en Chavín en Guari en Tiwanaku en Chan Chan y en Cuzco su organización estatal fue evolucionando hacia formas cada vez más complejas que sin embargo no abandonan los principios fundamentales que le dan cohesión cuanto más tiempo más andinos son una de las claves de su funcionamiento es la integración de todos sus habitantes en un sueño colectivo fuertemente regulado por el Estado uno de esos sueños entre el año 100 y el 600 después de Cristo se manifestó en una compleja y elevada organización sociopolítica identificada como cultura moche o mochica en la cultura moche o mochica surge y se desarrolla un territorio de cerca de 700 kilómetros que cubren gran parte de los valles de la costa norte del Perú los mochicas comienzan a surgir aproximadamente en los primeros años de la era cristiana y terminan suponemos alrededor del siglo 6 o 7 de nuestra era un largo periodo en el cual desarrollaron una extraordinaria cultura sustentada por la irrigación del desierto la conquista fue una de las formas mediante la cual se obtuvieron tierras sirvientes esclavos y riqueza pero sería a partir de su producción artística donde los mochicas obtendrían la eternidad que no le aseguraron las armas sus trabajos de metalurgia constituyen una importante muestra de la capacidad tecnológica de los mochicas y poseen no sólo una calidad formal inusual también un carácter simbólico que nos permite establecer algunas consideraciones a propósito de sus formas de agrupación la presencia de una fuerte ornamentación en la representación de sus señores es el indicio de una sociedad jerarquizada que monopoliza no sólo las decisiones políticas y militares es también la base desde la cual puede presumirse el carácter sagrado de sus gobernantes el oro como metal sabemos que no tenía ningún valor comercial el oro estaba reservado exclusivamente para los ornamentos de los soberanos cuando muere un personaje importante que tiene algún adorno de oro se va a comer a la tumba porque nadie puede usarlo el concepto de uso de cualquier vestimenta de cualquier atuendo está muy asociado a las personas y además estos ornamentos debían acompañarlo para la vida en el inframundo donde tenía que seguir ejerciendo sus mismos roles y sus mismas funciones la cerámica moche atravesó todos los estadios posibles de la manifestación artística y es sin lugar a dudas una de las más atractivas y delicadas de la historia de la humanidad desde los motivos abstractos primitivos hasta sus sofisticadas secuencias narrativas desde sus temáticas bélicas hasta las eróticas en cada uno de los casos puede verse la cualidad de sus artesanos y la afirmación y personalidad de una cultura sus cabezas modeladas poseen un grado de realismo técnica expresividad y sensibilidad que rara vez han logrado otros artistas quizás menos anónimos los mochicos fueron una sociedad cuya economía estaba basada en la agricultura esencialmente fue un pueblo de agricultores del desierto ellos lograron la proeza de dominar el desierto desarrollando una tecnología hidráulica que permitía desviar el curso de los ríos que bajan desde la montaña andina y usualmente se pierden en el mar para llevarlos a las zonas secas donde no llegue el agua porque la costa norte del Perú es una región desértica ellos lograron desarrollar un sistema de irrigación extraordinario que incluso hoy los peruanos en esta región no podemos superarlo en su territorio dan cuenta hoy de su grandeza dos obras monumentales la huaca del sol y la huaca de la luna la huaca del sol mide 18 metros de altura y su base rectangular tiene una extensión de 136 por 228 metros esta construcción piramidal es probablemente la edificación más imponente del Perú su significación se completa con otra huaca de menor tamaño pero igualmente sugestiva la huaca de la luna estas huacas son sin lugar a dudas el resultado de un trabajo comunal probablemente alguno de los tantos servicios de la reciprocidad que exigían sus gobernantes y nos dan a entender la importancia de este centro ceremonial muchos de los misterios de esta cultura guerrera han comenzado a revelarse a partir de un descubrimiento sorprendente la cámara funeraria del señor de Sipán las tumbas de Sipán fueron descubiertas a raíz del inicio de un saqueo en el monumento de Sipán se descubre una tumba con algunos objetos de oro y se desata una verdadera fiebre de oro en el pueblo iniciamos inmediatamente un trabajo de rescate arqueológico en una situación muy dramática que forma parte de toda la historia de esta excavación logramos detener el saqueo en el año 87 iniciamos el trabajo de excavación que nos condujo algunas semanas más tarde a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la antigua Perú la tumba del señor de Sipán lo importante de este descubrimiento es que por primera vez se logra presentar al mundo la tumba intacta excavada científicamente de un soberano en la antigua Perú este sepulcro ofreció una serie de revelaciones que permitieron establecer un cuadro más acabado de la organización Mochica a partir de la riqueza de sus múltiples significados cuando encontramos la tumba de este personaje nos dimos cuenta inmediatamente por la variedad y por la forma de los atuendos los emblemas que estamos frente a uno de los hombres más importantes de su tiempo usualmente los arqueólogos tenemos una nomenclatura muy típica para esas tumbas tumba 1 tumba 2 nosotros fuimos un poco a la idea de no solamente rescatar objetos arqueológicos sino también la presencia humana y el espíritu de un pueblo no podíamos llamar eso tumba 1 y lógicamente no sabíamos el nombre verdadero de este personaje pero reflexionando sobre las características de la organización muchica como señorío y el nombre del pueblo de Sipán lo llamamos la tumba del señor de Sipán se trata de un recinto abierto con paredes de adobe que mide 5 metros por 5 en el centro se ubicaba el ataúd del señor de Sipán confeccionado en madera y envuelto con sus atuendos e insignias de mando a ambos lados se encontraban los enterramientos de dos acompañantes varones uno de ellos ubicado en la misma posición que el señor de Sipán sería presumiblemente un jefe militar opuesto a él se encuentra otro personaje de rango que ha sido identificado como un jefe de protocolo un perro los acompaña probablemente siguiendo las tradiciones que los identificaban como guías en el viaje hacia el más allá la parte central de la cámara funeraria era el ataúd conteniendo el ajuar del señor de Sipán que envolvía el cuerpo del señor al momento de su muerte este ajúar estaba compuesto por un conjunto maravilloso extraordinario de ornamentos de oro plata cobre y cobre dorado vestimentas atuendos la mayor parte de ellos son emblemas de rango en la esquina suroeste de la cámara se encontraba un niño de aproximadamente 10 años el techo y sobre el techo el guardián que cuidaba la tumba y el guardián tenía los pies amputados como una señal simbólica de que no debía abandonar su puesto de vigilancia para la eternidad finalmente el último acompañante estaba colocado en una de las paredes en posición sedente como un vigía cuidando custodiando la cámara de su señor este conjunto de acompañantes probablemente fueron parte de su séquito real que tenían la obligación de acompañarlo en su muerte la disposición de los cuerpos y el hallazgo de más de 200 vasijas escultóricas que representan personajes de importancia definen la noción de la muerte como un viaje hacia la eternidad en la cual el noble es acompañado por un séquito que ha sido sacrificado a tal efecto los expertos han determinado pese al delicado estado de sus restos que su edad oscilaría entre los 45 y 55 años probablemente haya sufrido una incipiente artrosis en su columna vertebral los estudios no pueden determinar la causa de su muerte pero se ha descartado que esta se haya producido de forma violenta en Sipán se han registrado un total de 13 tumbas que pertenecen a diversas épocas y la compleja jerarquía de los gobernantes mochica en la cúspide estaba el señor de Sipán con una autoridad triple militar política y civil debajo de él los sacerdotes debajo los jefes militares y después el entorno cortesano que estaba compuesto por asistentes militares y asistentes religiosos de segundo nivel siempre siempre los personajes principales al centro y alrededor de los personajes de menor rango pero lo más importante es que cada tumba refleja el rol y función del personaje en vida las sociedades andinas poseían un fuerte grado religioso la condición eterna de sus líderes implicaba un profundo ritual que probablemente se preparaba con mucha antelación el final era percibido como un paso más en el ciclo eterno de ello se desprende que la separación entre la vida y la muerte era observada con cierta naturalidad la vida y la muerte los dioses y los hombres la siembra y la cosecha la dualidad del ser andino permite explicar el mundo mediante opuestos que forman una sola entidad la maravilla de los andes no reside en los extraordinarios conocimientos de navegación de los chinchas ni en las deslumbrantes huacas del sol y de la luna tampoco en la religiosidad de los pueblos del valle de lima ni en las increíbles obras de ingeniería hidráulica de los nazcas la maravilla de los andes debería buscarse en la capacidad para preservar su espacio vital y su subsistencia más allá de cruentos enfrentamientos y profundos procesos de cambio quizás sin saberlo seguimos esas mismas huellas que nos ofrecen la oportunidad de protagonizar una nueva realidad como aquellos hombres se avanza buscando las mismas sensaciones seguridad progreso estabilidad bienestar un equilibrio complejo que conlleva vivir constantemente sobre el filo del bien y del mal que conminente donde ac тон prends limitado y p Gracias por ver el video.